La verdad que esto es un auténtico rutón, ¿eh? Es que subir, bajar, subir, bajar Llegando a las calas Con cómo está el agua de cristalina preciosa es una locura Es que yo no me voy a cansar de hacer esta ruta nunca Se puede llegar hasta el faro de Cabo Tiñoso Hacemos pasar por el túnel de Cabo Tiñoso Hay un túnel ahí, escondido y secreto Pero vamos, que hacerse toda la ruta es larga y dura, ¿eh? Solo hasta aquí ya son 25 kilómetros de carretera Es que me encanta Vamos a ver los cañones Llego ya 36 kilómetros dos horas y media Me cuesta que con eléctrica y en modo turbo He gastado... Bueno, me tengo 56 kilómetros de la batería Pero lo que más he gastado es batería de la cámara de vídeo Porque me vuelvo loca grabando por aquí Y este es mi punto favorito Mirad, el salisambre, las nubes, el castillo, el mar cristalino Me encanta Hola No, él la había traído aquí todavía Si es nueva, le tengo que enseñar todas las rutas A mi moterra No, otra vez sí que no Lleguen No, otra vez sí que no T farmacé A mi moterra No, otra vez sí que no Te vayamos A miagna Este banco llevo ya en mil de acumulado y no he gastado ni la mitad de la batería toma ya como mola tener 750 de batería la típica foto esta de día a día en la oficina que yo trabajo hasta los fines de semana este es mi trabajo gracias